Este Versa se dispersa de manera diversa, lo guías en reversa o a la inversa. Yo a cada vice le encuentro un Versa. Si tú no conversas, jangueando con mi Nissan Versa, es porque no tienes fuerza. Así es que ve y almuerza. ¿Qué le pasa? ¿No ves? Se compró un Versa. No te podrás quitar el nuevo Nissan Versa de la mente. Con transmisión CVT, Bluetooth, llama inteligente, auxiliar para iPod y el mayor espacio interior en su categoría. ¿Y tú? ¿Versa? Nissan cambia la manera en que te mueves por el mundo.